Velocidad, destreza y adrenalina fueron los elementos que vivieron en la séptima fecha del campeonato Off-Road. El polvo no fue factor para que los pilotos perdieran la visibilidad al conducir estas máquinas de motor. El público que se dio cita en la pista de Cruz Blanca-Jojo terminaron prácticamente empolvados debido a la velocidad que llevaban los bochos. Es así como se llevó a cabo esta fecha donde los pilotos sumaron puntos para el próximo cotejo, en el que únicamente le quedan tres fechas más para el cierre y conocer al monarca. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.